Señor Piñera, la lucha por la verdad no es odiosidad ni es un afán de desprestigio, criterio con el cual usted parece coincidir con el nieto de Pinochet, para quien todo esto no es sino que seguir desprestigiando a su abuelo. La lucha por la verdad es esencial en democracia. Sin verdad no hay justicia y sin justicia no hay reencuentro nacional ni paz social. Por mi parte, no dejaré de denunciar a la derecha que sostiene su candidatura, quien fue el sostén civil de la dictadura, que guarda hasta hoy silencio culpable, que pretendió además ser censor moral del país, que intentó poner cortapisas, que nos dejó una constitución amañada, que instaló un sistema electoral que sobre representa a la minoría. Esa derecha que sostiene su candidatura es la responsable moral de los crímenes que la dictadura cometió porque le dio sustento ideológico y cultural, con el cual hubiese sido posible que Pinochet se sostuviera en el poder durante tantos años. Por eso que no nos amedrentará ni guardaremos silencio. La derecha es cómplice de los delitos de la dictadura y aunque a usted le duela, seguiremos denunciándolo ante el país.